¿Qué queréis? Si eres primo de Pilato, ¿qué esperáis? Un croquis del pared, a tinta y fe, donde se pueda leer. El rebuzno a su mano, un corazón deshabitado, de jugo de amor y sangre, en jaulas tras los cristales. Procura no equivocarte, que aquellos no son gigantes. No te engañes, la razón no se reparte, no te calles, puedes levantar. No te engañes, la razón no se reparte, no te calles, puedes levantar. ¿Qué queréis? Vivir es contender, no solo ver la nori alguna vez. Ni renuncio, ni te rescato, ni me deshago, ni te hago halagos. No te engañes, la razón no se reparte, no te calles, puedes levantar. No te engañes, la razón no se reparte, no te calles, puedes levantar. De jugo de amor y sangre, la razón no se reparte, en jaulas tras los cristales, puedes levantar. Procura no equivocarte, procura no equivocarte, la razón no se reparte, que aquellos no son gigantes. No te engañes, la razón no se reparte, no te calles, puedes levantar. No te engañes, la razón no se reparte, no te calles, puedes levantar.